¿Es posible pedirle una indemnización a tu cónyuge independientemente del monto de la pensión alimenticia por haberte dedicado a las labores del hogar? ¿Es posible pedirle un monto económico después de una separación a uno y cuando estén casados por bienes separados? De eso vamos a hablar a continuación. Hola, yo soy el licenciado Rubén Osorio y es momento de hablar de derecho. ¿Qué es el trabajo en el hogar? Es la que se encargará de la administración del hogar, que ve que esté todo bien o como en cualquier otro matrimonio, la educación de los hijos, el cuidado de la casa, la administración de las finanzas, de las cuentas. Esa es una aportación al hogar. Y si tienes una trabajadora doméstica, pues ver que todo está en orden en casa. El trabajo en el hogar ya no es solamente si lavas los trastes o si arreglas la casa o la limpias. Tiene que ver con mucho más allá de eso. Y en este caso mi esposa ha hecho un sacrificio en su desarrollo profesional en aras de un proyecto conjunto llamado matrimonio. Y como estamos casados en bienes separados, si llegara a ser el caso, que no creo, de divorciarnos, pues yo tendría la obligación de proporcionarle una compensación económica de hasta la mitad de los bienes que he adquirido. ¿Por qué? Porque seguramente aquel esposo que se dedicó 10, 12, 14 horas a desarrollarse profesionalmente ha generado un patrimonio, ha generado una riqueza y en parte debido y gracias a su esposa que estuvo pendiente de los hijos y el cuidado y administración de la casa. Entonces la ley dice, ella independientemente si tiene derecho a una pensión alimenticia o no, tiene derecho a una compensación económica de hasta la mitad de los bienes que tú como esposo hayas adquirido porque tú sí te desarrollaste profesionalmente. Imagínate que en 30 años, 25 años, pues esos esposos se quisieran divorciar y ella que se dedicó al hogar, con todo el que tenga profesión, sale a la calle a buscar un empleo y ya no va a poder porque ya no tiene la experiencia, porque no se desarrolló profesionalmente, porque apostó por ese proyecto llamado matrimonio. Si tú estás en un caso como este, si eres el cónyuge, hombre o mujer, que se dedicó al hogar, que tiene notoriamente menos bienes que su esposo o que su esposa y que se dedicó a la administración de la casa, independientemente del derecho al pago de la pensión alimenticia, si es que lo tienes o no, tienes derecho a una compensación económica monetaria de hasta la mitad de los bienes que adquirió tu esposo o tu esposa, según sea el caso. Recuerda que puedes consultar esta y muchísima información más en mi columna Derecho para Todos, que se publica todos los viernes en el Diario de Yucatán. También en mis redes sociales, Facebook Rubén Osorio y Asociados, Instagram Rubén Osorio 82 o puedes mandarme un correo a jurídico fácil arroba jodmel.com. Nos vemos la próxima semana.